¿Cómo se te ocurrió? Bueno, emoji de café. ¿Para qué se usa el emoji de café? Porque recién decía, cuando querés levantar un poco, ¿mandás emoji de café? Ella, o sea, yo, pero bueno, es como un personaje en el video, lo usa para avisarle al chico que le gusta que está en el bar de siempre. ¡Ay, me gusta! Pero el chico nunca viene. Pero alrededor está. Así está, de eso se trata la historia. Claro, ella espera a alguien todos los días y esa persona nunca llega y no se da cuenta que alrededor está como el indicado, que es Nachito, que lo amamos. Que después se convierte en príncipe. En príncipe. Claro, tienen que ver el video. Ya lo vi, ya lo vi. Él le manda señales y ella no le da bola. No, pero a veces nos pasa que nosotros tenemos un objetivo, queremos estar con la persona que no nos da bola y tenemos ahí una persona que nos está buscando, pero nosotros no tenemos ojos para otra persona. Entonces, las señales que él le manda, ella no las nota. Eso. Es una historia muy real. Porque te dejás de mirar fijo a un solo lugar. Claro, te sacas. Cuando empezás a abrir un poquito, es como un caballo. Me ha rehusado el video, me encanta. Ay, gracias. ¿Te ha pasado, Mary? ¿Cómo te personificaste? Sí, me ha pasado. O sea, esta canción no habla de mi experiencia personal, pero sí, sí, me ha pasado de como estar mucho tiempo con alguien que capaz era mi amigo o trabajaba con esa persona y ni me daba cuenta. Y un día dije, ah. Mirás con otros ojos, ¿viste? ¿Tal vez? Tuviste a varios príncipes por ahí que... Sí, sí. Los queremos a todos.